Bueno pues a todos, soy Kios, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales En el último vídeo tuvimos que dejarlo porque es que no había manera de conseguir completar esto Y ya se hacía tarde para continuar, así que lo que vamos a hacer hoy, pues evidentemente Va a ser volver a hacer esta batalla Es la batalla de la guarida de bandidos, vale chicos Y lo que tenemos que hacer, pues es bastante sencillito, es simplemente ganar Vamos a poner esto aquí Aquí hay unos cuantos, pon esto aquí y tú me vas a venir aquí Así, vale, pues vamos a empezar con el oso que le vamos a traer hasta el malhechor Que tanquee el oso a este Le metemos fragilidad Ahí está Vale, a ver si ahora lo conseguimos, vale, porque el problema realmente son los malhechores Estos que tanquean una jodida barbaridad Realmente más problema que ese no hay Así que vale, vamos a ir ahora con este Aquí Vale, voy a hacer que este gane contraataque Y así nos vamos a quedar Vale, tanqueamos bien también nosotros Vale, ahora, ¿cuál es el siguiente que va a atacar? Este Vale, pues mira, vamos a aprovechar que tenemos a este Vamos a venir aquí Atacamos así a esos dos Atacamos a estos dos Y nos venimos aquí Después vamos a ir a por este Vale, y ahora Con este Vamos a venir aquí para evitar Bueno, en verdad no lo vamos a poder evitar Pero sí que podemos darle aquí un golpecito Venimos aquí Cogemos esto y le tiramos esto Vale, y este va a venir aquí, ¿verdad? Vale Ah, se queda a medio camino Ok Vale Eh, pues No me interesa Bueno, sí, realmente sí Porque es el único que puedo tanquear Vale Terminamos turno Vale, ahora Con este vamos a venir aquí Vale Vale, sí Ponte Aquí, a ver Vale, perfecto Ahí está Y quédate ahí Vale, tú lo mismo Vienes aquí, ¿vale? Vale Este, claro Este es la putada Es que no tiene No tiene buena armadura Vale Vente aquí Vale Y ahora ya empezamos con esto Somos tres contra cuatro Pero realmente No importa Porque estos dos Pegan bastante Y este Pues algo tanqueará, ¿no? Mira Vamos a venir Aquí a ver si con un poco de suerte Puedo pegar a los tres Ahí está Eso es Eso es Vale Entramos en combate con este No, vienes a por este Esto me está jodiendo mucho Que han venido cuatro Que han venido cuatro por este Pero A ver Avanzo un poco más Bueno, pues pega aquí Este se va a morir Pero aprovechamos Aprovechamos Y quemamos Hostia, es que quita 31 Los cazadores, eh Cuidado Vale, vente aquí Se lo podemos atacar a uno Ha sido un poco putada Pero bueno Vale Bien Bien, bien, bien Este se muere en el siguiente turno Vale Vale, tú vente aquí Vale Podemos hacer esto Podemos hacer esto Vale Y ahora, tú vas a entrar en combate con este Hostia, es que susto Vale Vale Mi amarilla está bien Porque pegas a este Pierdes 21 de vida Vale No, mira Vamos Es que Vale Quitamos 17 Hostia Oye Oye, quítate, ¿no? Vale 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 Le matamos Y curamos al lobo Vale Bien Perfecto Tenía contraataque Vale Vale Bien, bien, bien Bien, bien Mete más veneno Pero bueno Hostia, si no mete veneno Cuidado Realmente no me interesa Atacar ahí ahora Vale Vale Y nos vamos Vale 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 6 No llegas, ¿no? Vale Vale Es que la putada de estos Es que no entran en combate Nunca Vale 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 Vamos a atacar aquí Vale Vale Es un poco putada lo de estos dos Porque no puedo evitar a este No tienes contraataque, ¿no? Vale Vamos a hacer Esto Vente aquí En combate Vale Perfecto Vale 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 Un pasito para atrás Por favor Vale Vale Estos están en combate Bien ¿Quién va a ser el siguiente En atacar? Estos de aquí Vale No, cancelar Vale Vamos a matar a este Y nos vamos a venir Para acá Bueno Vamos a incluso venir hasta aquí A ver si este viene De donde estoy yo Que me va a venir muy bien Vale Perfecto 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 Mejor que acumular ahí más Vale Este se muere el siguiente turno Vente aquí tú Vale Vale Vente aquí A este hay que quitarle Ah no Lo que hay que quitar es esto Me cago en la puta Bueno De igual Vale Me da igual O sea Esto me da igual Vale El siguiente en atacar Es este Vamos a meterlo ahí Un poquito El veneno El veneno me jode Vale Vale ¿Quién es el siguiente que ataca? Este Se me voy a poner delante A ver si por un casual Falla ¿Sabes? No Pues no tiene pinta De que vaya a fallar Vale Moribundo Lo podemos revivir Lo podemos revivir Vale Nos ha salido bien la cosa Vale Vale Quedan 18 de vida Este combate me da absolutamente igual Ahora mismo Realmente Vale 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 Y esto me gusta Perfecto Perfecto Esto ya no me gusta tanto Pensé que se iba a quedar aquí Vale Realmente Podemos venir aquí Curar Y golpear Y aquí Pues venimos aquí Pegamos Y nos vamos El siguiente es este Te tienes que quedar aquí No me jodas Vale No Te vas a morir Vale Perfecto Y ahora Tú Te vas a venir aquí Como un putísimo campeón Posiblemente Se muera el oso Uy Que golpe ese Más bueno Todos estos Ya están No Si Vale Pues nada Vamos a Que vas a venir Para acá Porque después vas a pegar aquí Como un cabrón Vale Perfecto 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 Tenemos contraataque Vale Vale Se muere Bueno Todavía aguanta Es duro el oso Vale A ver Vale Uno menos Voy a intentar Evitar Usar a esos No Vale Eh Tú Vente aquí A ver Vale Que si no Le mato Tío Se me muere el oso Pero Vale 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 Es verdad Se me olvidaba eso Fuerza de voluntad Perfecto Vale Vale Y te vienes aquí Creo que se muere Ahí está Vale 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 Bueno Nos ha quemado Pero bueno Vosotros vais a ir Viniendo Para acá Se queda moribundo No se muere Eso es muy Importante Realmente Quedan Tres Este es el que menos Me preocupa Pero con muchísima Diferencia Este lo mismo Se queda moribundo Ay Me quemó Qué putada Esa Vale A ver Vente aquí Vale Vale Uno menos Esle crítico Joder Vale Vale Da igual Da igual Da igual Este se va a morir Se nos van a morir Dos al final Porque no hay Ninguna planta Cerca Y no tengo Nadie cerca Que pueda curar A no ser Que ahora Huyan Si 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 Vamos Vamos Solo hemos perdido Al lobo Solo Ay Al Arwick Este Bueno Bueno Da igual Está super bien Está super bien Vale Qué bien Chaval Collar de dientes Y pala Para sal Buuuh Mira Qué escudo Chaval Vale Qué bien Tío Vale 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 Let's Fucking go Let's Fucking go Este que nos ha subido De nivel Esto está muy bien ¿Cuándo lo he puesto? Vale ¿Esto cuándo lo he puesto? No tengo ni idea la verdad Pero ni puta idea Bueno Da igual Eh Mira si me cocinas algo Vale 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 Y no podemos hacer nada más ¿No? Vale Vamos a subir esto Y esto de aquí Pues Eh ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? Este estaría muy bien Bueno Vamos a aprender Y aquí Tenemos Para aprender Esto Y esto Vale Vamos a Comer Ahí está Vale Realmente Tampoco nos ha dado tanto Para lo mal que lo hemos pasado ¿Tú qué? Sigo sin mirarlo Es que soy un desgraciado Tío Soy un desgraciado Sigo sin mirarlo Y mira que siempre digo Tengo que mirar tal Tengo que mirar lo de los Estos Tengo que mirar lo de los Los prisioneros Tengo que mirar lo de los prisioneros Todavía no lo he mirado Soy una puta Mierda de persona Vale Vete Lo primero Aquí Y me vas a dar Hostias No puedo negociar Ya Bueno 360 Ah claro Que gasté mucho Antes Para Para contratar A los otros Tío Es verdad Vale Para me esto Vale Y ahora Vamos a ver Colócame esto Vale Este es igual Guardia Vamos a dejar así Vale Vale A ver si Por lo menos Le da algo Esto no lo movemos A no ser Que es Venga Vamos a ponerle Esto Este Evidentemente No se le puede Mejorar Nada Actualmente Vale Es Temas de lo mismo Nivel 5 Necesario Nivel 5 Necesario Vale Cada vez que le Atacan Devuelve la hostia Eso está bien Espérate Vale A ti te vamos a poner Esto Y a ti esto Mismamente Esto está Nivel 5 Nivel 4 todavía Y a teso Vale Pues más o menos Lo tenemos Vende eso Vende esto También Vuelve A ordenarlo Y no tengo Nada para No tengo Hierro ¿Verdad? O dos Vale Vale Vamos a ver Si podemos Hacer Pociones O sea Medicina Mira Puedo hacer acero de escarcha Más a gris No sé dónde se consigue Tío Vamos a hacer un acero de escarcha Vale Dame esto Dame esto Vale Y ahora a ver Mierda Joder Que putada Tío Putos guinzi No locuras Tampoco está tan mal Realmente Necesitamos mil Para esto Vale Aquí ya no hay nada más Que hacer Entonces ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Y aquí tenemos un pueblo Entonces Vamos a hacer esto De aquí Yo creo Otra opción Sería esto No, pero yo prefiero ir aquí Hacemos esto Volvemos Y ya venimos a hacer esto O Vamos a hacer esto Vamos aquí Un paso fronterizo Vamos para allá Pues chicos Hoy al fin Completamos la guarida Tenemos que pagar 180 ¿Vale? El otro día Me costó También es que estaba Ya con prisas De decir Joder Llevo ya casi una hora Tío Se me complicó Lo estaba haciendo mal No hay excusa Reservamos Y ya está Un par de días después Y ya está ¿Qué me vendes? Mira, te voy a pillar Voy a pillar la sal Y nos vamos Vale Más cosas Lo he dicho chicos Oye, si estáis viendo esto Suscribíos No cuesta nada Y la mayoría de gente Que ve los vídeos No está suscrita Así que es verdad Que últimamente Sí que se está suscribiendo Más gente Muchísimas gracias por ello Pero oye Todos los demás Que lo estéis viendo Sin estar suscritos Es un botoncito Que al final No cuesta nada Vais a ver en la feed Que hay un vídeo Al día Mío Y ya está Es lo único Que vais a ver Y al final Pues es algo Que tampoco molesta Vale, ahí hay lobos Y aquí hay osos Ah, no, son lobos No, son jabalís Qué cojones Qué es esta misión El armamento está preocupado Por un grupo de jóvenes Refrutas Que no han regresado De su entrenamiento Serán estos Venga, sí Venga, sí Vale Perfecto Y ahora pues Vamos a hacer Venga, vamos a hacer una cosa Hostias, eh Son unos cuantos Realmente Son unos cuantos Venga, vamos a hacerlo Vamos a pillar Jabalís Que nos van a venir Muy bien Vamos a intentar pillar Todos los puercos dominantes Hostias Chaval Tira para atrás Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Vale Entra aquí tú Vale Tú vienes aquí Vale Vale Realmente no me interesa Tocar con este todavía Vale 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 Buen ataque ese Mira Con el oso Sí que me interesa atacar Son más que nosotros, eh Pero bueno No, no me preocupa No me preocupa Tenemos fragilidad El oso está jodido El oso es De los que peor está Vale Este creo que le podemos capturar Ya, eh Vente aquí Este habría que cambiarle el arma Porque tiene una puta mierda Este no puede atacar Que no quiere atacar contigo, hombre Vente aquí Venga Captúralo, hombre Que buena puta Pues venga Tomar por culo Claro Si nos ponemos así Comida Ya está Realmente lo que me interesa Son las puercas dominantes, eh O sea Tampoco Hay que rayarse Por todos los demás Vale Ahí está Ahora vuelves a Vale Vuelves a atacar Eso es Y ahora sí me interesa Atacar con este Uh, espérate Bueno Pues cada tontería Casi le matamos Ahora sí Me interesa Que se pongan unos cuantos Ahí en fila Y atacar con este Ya, si venimos aquí Uh, qué putada No llegar a este Bueno, da igual Vale Mira, realmente Estos dos están Casi muertos Tengo contraataque Pum Muerto Vente aquí Que vas a causar Un destrozo Curioso Vale Perfecto Y ahora Pum 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 Vale Vale Perfecto Esto me está gustando, eh Lo que están haciendo Los jabalís Espera Vente aquí Ataca ahí Vale Se queman Van a quemar a este Pero me da igual Ah, no No le queman Vale Es verdad Es verdad No le queman Vale Y este Vamos a capturarle Vale Ya tenemos Nuestro primer jabalí Vale Vale Pues vente tú aquí Vale Se va a volver a meter aquí O sea Que me da igual Ah, pues se ha ido Vale Pues después Vamos a atacar con este Vale Matamos a este Y este Lo dejamos vivo Perfecto Y ahora le podemos capturar Vente aquí Vale Para capturar a este Vamos a ir aquí Para que A ver si entra en combate Vale 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 A ver Ir eso ahí Que se lleve una hostia Y vete ahí Vale 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 Vamos a capturar Estos tres Vale Pega este Vale Vale Perfecto Vale Vamos Aquí Ah, claro No Bueno Pues que mate Lo siento Lo siento amigo No Que tonto soy Bueno Igual No se va a morir No se va a morir Pero habría Habría que Habría que capturarlo Ya por si acaso Vale No llego No llego Tío ¿Qué hace? Vale Están aquí Estos tres De hecho Vamos a matar a este Y vamos ahí A la purga Esta Vale Lo dejamos Tú vente para acá Y tú Te vas a ir A por este A ver si le matamos De una Ahí está Vale Con calma Ahora Venimos aquí Capturamos A la Puerca Vale ¿Tú te vas a enfrentar Al oso o qué? Sí 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 Vale Me gusta Eso Me gusta Atacas Otra Eso es Vale Este ya Lo podemos Capturar También Comida 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 Que tampoco Había tan sobrado Ahora mismo Vale Capturamos A la Tuerca Vale Ya solo Quedan Este Y este Vamos a hacer Vamos a hacer esto Porque igual Esta la mato Vale Perfecto Pues la capturamos También Y ahora sí que sí Solo nos queda este Hemos capturado Cuatro jabalís Cuatro jabalís Podría capturar Otro más Pero No me interesa Vale Mira Subimos de nivel Con este Osbus Ahora es atormentador Temeridad Vale Pues Cuatro jabalís Saqueamos Continuar Vale Pillamos esto Y descansamos Vamos a subir A estos de nivel Y el dura Y Venga Y esto Vale Vale Hostia Esto es todo lo que sube De nivel Aquí tú Movimiento Constitución Que realmente Me da igual Piel dura Vale Vale Este le ponemos Jabalís De carga Vale Y esto Así Vale Mira Ahí está el jabalí Aquí Aquí te voy a estar Mirando Vamos Vale Esto es un árbol Y me haría falta Un leñador Vale Pues mira Vamos a hacer Este cambio Y tú Vas a ser Leñador Aunque seguramente Aquí hubiese Un leñador Tú ponte aquí Y tú Pues te pones aquí Y tú Te quedas por aquí Con los caballos Y tú Pues también Así Vale A ver Si podemos Reparar 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 Y no hay más Vale Y ahora Aquí Vale Y ahora Sí Hagamos Hostia es que en verdad Te pones a pensarlo Y Tener tantos Animales Es una Putada Porque comen muchísimo Ya pues Te vamos a poner Aquí al cabalí Hombre Vale Vamos a la Plaga de ratas 240 Nos dan He cogido los cabalís Para sacrificarlos Básica Y llanamente Chicos ¿Por qué? Porque mirad Todo lo que hay Mira Ponte aquí Vale Este no se puede Ni mover Este Nos voy a quedar Aquí Vale Cuidado con esto Que ataco a todas Ya no Solo atacas a tres Vale Venga Pues nos vamos Vale Vale he hecho un poco liada porque ahora no puedo atacar a la matriarca pero me da igual porque porque sí me da igual básicamente cuidado mira, mira, mira mira que ataque pum 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 vale nos quedamos aquí ahora si venimos con alguien que ataque también en área mmm vale no se mueves pensé que se movía hostias la puta peste es verdad también puedo capturar ratas pero como que tampoco me interesa mucho capturar ratas vale, creo que la matamos ya pues no vale ¿quién va ahora? vente aquí venga ¿esto qué? ¿qué pone ahí, tío? vale me ha jodido mucho este porque no es una lesión que pueda tratar vale vale 540 que nos llevamos vale pues vamos al pueblo bastante facilita ha sido esta misión para ser intermedia también es que vamos un poco chetaditos ya para para las ratas porque tenemos mucho ataque en área y son muy débiles pero bueno bien vamos bien vamos bien vale vamos aquí perfecto ya ya podemos luchar contra el coronel Alexa Grazano realmente no me interesa a ver estas son 310 y suelo llevar un mensaje así que la vamos a aceptar o mira donde es bueno, igual mira donde era, chaval uff ¿cuánto? si te pagas bien te voy a venir con ti ¡ay, qué putada, eh! ¡ay, qué putada, eh! si te vas a ir a las nubes este tipo de armadura puedes hacer nada vale vale ¿y qué vamos a hacer ahora? llevamos unos 50 minutitos pues oye aunque se haga un poco más largo vamos a ir aquí ¿no creéis? vamos a ir aquí estoy confiado así que vamos para allá en algún momento haré las misiones que quedan porque oye hay que hacerlas básicamente pero hoy no es el día en verdad estaba ahí la plaga de ratas vale creo que descansaré antes de iniciarla así que vamos a descansar tendría que ir haciendo ya sí, ya sé que esto pero que no puedo hacer otra cosa ¿badear por la inmundicia en busca de tan escasas ganancias? estamos perdiendo el tiempo con este nido de ratas debe haber problemas más fáciles y mucho menos preocupantes de hacer esto ¿tú qué? ¿tú qué? vale ¿y aquí qué? es que realmente vale ¿qué me falta? hierro vale vale hay que hacer la cacerola esa que me quita comida o sea que consumen menos comida vaya vale espérate que la voy a preparar aquí vale ponte aquí vale y ahora atacamos a la matriarca nos vamos a poner aquí vamos a atacar con esto y con esto y espérate igual hasta acabamos ya el combate eso es hostia pues muy fácil facilito vale otros 250 vale pues vamos aquí hacemos esta misión y entregamos todo hostia los osos tú pasan por delante ellos como si nada vale me interesaría bastante conseguir mineral de hierro pero bueno ya iré a por él no quiero enfrentarme a los jabalís ya tenemos bastantes aquí mineral de hierro vale vale estarán por aquí mira emboscada parece que eran poquitos no he mirado la verdad siempre suelo mirar pero lo ponían fácil pero me imagino que ser unos 7 o así me ajuste como soy vale donde está el líder está el líder porque le voy a meter bueno este no es el líder pero a este no hace igual vale eh bueno 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 increíble es que me da igual la trampa 2 es que voy a por ti vaya hostia ya saco con esto vale y eso que este tiene un arma de mierda eh voy a rendiros ya rendiros ya porque vale chicos revisamos aceptamos son a ver unas fortunas vale esa se donde es vale eh tenemos 1400 y pagamos 181 vale vamos a hacer el puesto de viaje construir vale nuestro puesto de viaje y aquí como veis podemos viajar pero para eso tenemos que eh bueno cuesta comida pero está bastante bien vale eh vamos a comprar comida y lo vamos a dejar ya aquí chicos pero hay que hacer compritas 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 eh nivel 6 nivel 6 nivel 5 nivel 5 nivel 4 nivel 4 nivel 4 así así empiezan a subir de nivel bueno chicos lo vamos a dejar aquí hemos conseguido bastantes cosas hoy hemos completado la guardia de los bandidos hemos exterminado dos nidos de ratas y hemos construido nuestro puesto de viaje de vertruce así que nada lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado de hacer al siguiente re-like favorito suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós